Tanto Ignacio Arsoaga, presidente de Acto Oír, y desde la asociación Arcópolis han accedido a tener una especie de cara a cara a confrontar opiniones, porque como saben, Arcópolis es una de las asociaciones que ha denunciado este martes ante la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a la asociación Acto Oír por este autobús. Tenemos conexión ya cuando son las 11 menos 5 de la noche con Rubén López, que es vocal de Delitos de Odio de Arcópolis, a quien ya saludamos. Señor López, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atender a las cámaras del Catalagua. Bueno, en primer lugar, señor López, cuéntenos, ¿por qué han decidido ustedes al ver el autobús ayer o esta mañana cuando amanecíamos y lo veían, por qué han decidido denunciarlo a la asociación Acto Oír por este autobús? Bueno, primero aclarar que yo quiero participar en el programa para informar nuestra postura de Arcópolis, pero que nosotros no queremos careos sobre la dignidad de las personas transexuales, que es algo que la sociedad española y casi mundial ya ha aceptado y que no estamos en ese momento del debate. Nosotros el lunes nos empiezan a llegar mensajes, whatsapps, mensajes privados, con unas fotos de un autobús que está haciendo daño a las personas transexuales, con un mensaje que las niega a su existencia, donde hace unas afirmaciones categóricas que sabemos que son radicalmente falsas y que perjudican y dañan, pisotean la dignidad de las personas transexuales. Nosotros ante eso no nos podemos quedar impunes y por eso, impasibles, perdón, por eso lo que decidimos es consultar a nuestro gabinete jurídico y examinar, porque, claro, directamente creemos que vulnera la Constitución en el artículo 10, cuando habla de la dignidad y los derechos inherentes a la personalidad. Pero, para ir a lo más rápido, cogemos la ley LGTB de la Comunidad de Madrid, aprobada por los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea, es decir, por todo el pueblo madrileño, y ahí creemos que vulnera claramente esta ley, y además con unas sanciones que están ratificadas en el artículo 70, cuando habla de que cualquier medida o campaña que provoque el aislamiento o la humillación de las personas tiene que ser sancionada. Y creemos que esto la ha vulnerado de sobra, esta campaña que ha causado un estupor y que no podemos entender. Nosotros hemos oído muchas declaraciones de esta asociación explicando que es que esto era con un interés comunicativo para poder dar a conocer o para poder vender su libro. Nosotros creemos que la publicidad está aceptada, la libertad de expresión está aceptada, pero la libertad de expresión no puede permitir que se pisotee la dignidad de nadie y las personas transexuales y transgénero se han sentido así porque se las ha negado su existencia, basado en una afirmación categórica que es mentira. Bien, señor López, perdón, y respecto a esas marquesinas que hemos visto que había en Pamplona y por ejemplo en algunas ciudades del País Vasco, en el Metro, en Madrid, de otra asociación, pero todo lo contrario, a ver si las podemos ver, donde había niños con pene, niñas con vulva, niñas con pene y niños con vulva y donde decía el mensaje que a continuación vamos a ver también en español, hay niñas con pene y niños con vulva, así de sencillo con una asociación que usted conocerá, era privada. ¿Qué le pareció que este tipo de mensajes, que es lo contrario en este caso que el autobús de Azuír, estuvieran en las calles del País Vasco y de Navarra? Vamos a ver, creo que no han entendido, yo creo que todos sabemos el mismo idioma castellano, donde dice hay personas que, implica que hay personas que son de una forma y hay personas que son de otra. Cuando dice las niñas, esa afirmación categórica y falsa, ya no está hablando de que hay niñas de una forma y niñas de otra, no. La asociación Crisalis hace una magnífica campaña donde habla de que hay personas transexuales, hay personas transgénero y hay personas totalmente cisexuales y heterosexuales, como usted y como yo. Entonces, una cosa es esa campaña y otra cosa es una campaña donde hazte oír daña la dignidad de las personas transexuales diciendo que no, que no existen, que los hombres, todos los hombres tenemos pene y todas las mujeres tienen vulva y cualquier otra cosa no existe. Esa es la gran diferencia, que una deja a todos que cada uno sea lo que quiere ser y la otra te dice que tú no tienes derecho a asistir si no eres como estos señores dicen que eres. Bueno, señor Rópez... Creo que la diferencia es abismal, no entiendo. ¿Cómo puede decir que es lo contrario? Hay algunas personas que... o las personas X, ¿no? Bueno, desde luego, son matices y apreciaciones de lenguaje que yo no voy a entrar a discutir. Pero bueno, en cualquier caso, señor Rópez, su punto de vista... Diga, diga. Pero yo no creo que sea un matiz una afirmación categórica. O sea, un matiz es diferenciar entre el gris marengo y el gris clarito. Y una cosa es decir las niñas. Las niñas es una afirmación categórica y taxativa donde dice que no puede haber niñas con pene. Nosotros no hemos dicho... Bueno, perdón. Crisalis no ha dicho que no puede haber niñas con vulva. Crisalis no ha dicho en ningún momento que no puede haber niñas sin vulva. Crisalis ha dicho que hay niñas con vulva y hay algunas, algunas veces, una de cada 10.000 veces, según las estadísticas, que no. En cambio, en las estadísticas dicen que no, que ninguna. Si yo no voy a discutir con usted, señor Rópez, yo le hablo desde un punto de vista de lo que es la biología, lo que hay en una ecografía, para entendernos claramente lo que es lo que marca un sexo que hasta a día de hoy, y no sé si por mucho tiempo más o no, han sido lo que viene siendo el sexo y los genitales. Pero dicho lo cual, que yo no... Como está aquí, don Nacho Arzuaga, yo lo que le quiero decir, más allá de un careo, que usted dice que no, pero sí que me gustaría que en un momento dado, que como Nacho Arzuaga le ha escuchado, no sé si tiene usted algo que decirle a él, y él, algo que decirle a usted, más allá de que discutan o no de la dignidad de las personas transexuales, que son igual de dignas, evidentemente, que cualquier otro surahumano. Pero sí que me parecía un debate interesante el que ustedes pudiesen confrontar las ideas desde el respeto. ¿Le parece? Yo es que, cuando se nos ha faltado tanto al respeto al colectivo LGTB con esta campaña, es muy difícil sentarse. O sea, yo respeto enormemente al señor Arzuaga y a cualquier persona de su organización, cosa que él no hace con nosotros cuando niega la dignidad de las personas transexuales. Entonces, un debate sobre si... Yo estoy encantado de hablar con usted, por otra parte, no sé... Respeto absolutamente, igual que respeto a todas las personas con independencia de su condición o de sus circunstancias. Nosotros pedimos que no se discrimine, que no se agreda a ninguna persona transexual. Pedimos que se les acoja, que se les quiera, que en los colegios, en fin, se busque la mejor salida para que puedan vivir su situación de la mejor manera posible. O sea, que esas acusaciones que usted me dice, no sé de dónde se las ha sacado, pero desde luego, nosotros proponemos exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo. ¿De su autobús? Ahora, no entiendo por qué si usted dice... ¿De su autobús, señora Arzuaga? ¿De su autobús? A ver, si... Vamos a ver, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Yo no estoy ofendiendo absolutamente a nadie, pero es que en el registro civil, cuando un niño nace con pene, se le inscribe con sexo masculino. Es un varón, es un niño. A usted le parece que no, que la sexualidad y que el sexo y que el género se va definiendo conforme un niño cumple años y en función de las circunstancias y en función de su voluntad y lo que es... Me parece muy bien. Yo le respeto a usted. Lo que le pido es que usted también me respeta a mí y que respete mi opinión y que en democracia no pasa nada porque usted escuche otras opiniones que no son las suyas. Que para eso nos dimos... Yo era muy pequeñito, pero nos dimos una constitución, los españoles. Y tenemos unas leyes que protegen su libertad de expresión y mi libertad de expresión. Y eso es lo que pedimos al lobby LGTB que usted representa. Venga, Rubén. Bueno, yo... Es que no... A ver, a mí no me interesa entrar en este tipo de careos. Esta persona ha dicho cosas que no son ciertas. Entonces, bueno, creo que ya está jugando con un niño recién nacido o con un niño de cuántos años porque no sabemos a quién se dirige el autobús porque esta mañana negaba que era solo para niños. O sea, que es que yo... Lo primero, la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un límite y creo que si usted conoce la Constitución, que parece que sí, el artículo 10 es clarísimo. El artículo 10 es clarísimo y contundente. La dignidad de las personas es la base para la paz social. La dignidad de las personas cuando se niega a su existencia no hay dignidad. Por lo tanto, no hay paz social. Por tanto, no puede haber libertad de expresión para decir lo que quieran. Yo no puedo insultar a nadie. Yo no puedo insultar a nadie. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión no es suprema. Yo no le estoy insultando. Yo no le estoy insultando. Intentemos respetar los turos. Venga, Rubén, perdona, decías. A ver, que yo no estoy diciendo que a mí me hayan insultado. Yo creo que han faltado el respeto cuando con esa afirmación categórica niegan la existencia de niñas de 12 años transexuales. Con ese autobús están negando la existencia. Y ahora me dirán que es que luego puede decir el señor Arzuaga lo que ha dicho, que me parece muy bien, que está en contra de las agresiones. Lástima que con las... Creo que ha habido 36 agresiones a personas transexuales el año pasado no hayan sacado ni una sola nota de prensa condenándolas. Ni una. Tanto que les importan a las personas transexuales pese a que las niegan en su autobús. Yo es que, de verdad, que no quería entrar en este tipo de debate. Que yo, si respetan a las personas transexuales y dicen que existen, pues perfecto. Nosotros lo que creemos es que ese autobús daña y vulnera la dignidad de las personas transexuales y esto lo mejor es que lo dilucide la Comunidad de Madrid en nuestro caso o la Fiscalía si la Comunidad de Madrid lo lleva allí. Y por lo demás, pues cada persona que obre según su... lo que crea legítimo. Yo, desde luego, no creo que sea legítimo un mensaje como ese que hace daño a las personas que están ya sufriendo muchos obstáculos, muchos acosos con la en el colegio, miedo a decirle a sus padres cómo se siente. Una persona transexual que descubre su transexualidad con 6, 8, 12, 14 años está aterrada de decírselo incluso a sus padres y ya no le basta con ese miedo o los insultos que reciben en el colegio sino que aparte ve que un grupo de personas se junta en una asociación para fletar un autobús y transmitirle el mensaje de que no existen. No, no, bueno, para esa persona. Tiempo de Nacho, tiempo de Nacho, venga. Perdone, pero nosotros jamás hemos dicho que no existan, se nos pasa por la cabeza. El otro día vino a la sede un padre de una niña transexual y nos estuvo explicando su sufrimiento y por supuesto que le escuchamos y creemos que deben de ser protegidos y deben de ser apoyados y lo que queremos simplemente es tener el derecho a expresarnos libremente. Y usted, por lo que parece, lo que está diciendo es que una asociación como Actoir no puede expresarse, no tiene ese derecho a libertad de expresión que usted sí tiene. La pregunta que le quería hacer, ¿a usted le parece que lo que ha dicho Pedro Sánchez, o sea, Pedro Sánchez tiene derecho a la libertad de expresión para decir que somos vergonzosos y miserables? O Pablo Echenique para decir que no tenemos decencia ni cerebro? O en Twitter varias personas voy a quemar vuestro puto bus de mierda, ¿me oís? Hay que quemar el autobús con vosotros dentro, puta escoria. O sea, esos señores sí tienen derecho a su libertad de expresión y nosotros no la tenemos porque que yo sepa, de nuevo, se lo vuelvo a decir, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no estamos atentando contra nadie, no estamos insultando a nadie, se nos pasa por la cabeza. Ahora, hemos llegado hasta tal punto en el que las personas que dicen los niños tienen pene no deben de tener el derecho a la libertad de expresión para decir exactamente eso. Bueno, pues, sinceramente, yo quiero creer que no, que las leyes me amparan y que la sociedad española todavía cree en la democracia y en la libertad de expresión. Nacho, digo Nacho Rubén, perdón. No, perdón. Respondiendo a la pregunta, nosotros condenamos absolutamente cualquier insulto o amenaza que haya recibido el colectivo Osteoir o cualquier otro colectivo por sus acciones. Creo que, afortunadamente, estamos en un estado de derecho y la forma de combatir las campañas que nosotros consideramos como esta está en la ley y para eso nosotros hemos utilizado la ley. Cualquier tipo de amenaza la rechazamos de pleno. Entonces, por supuesto que no hay libertad de expresión. Claro que no, si usted mismo lo ha dicho. No hay libertad de expresión para insultar a nadie, para atacar a nadie, para amenazar a nadie ni para decirle a un niño pequeño que no existe. Y decir las niñas tienen vulva implica que la niña que tiene pene no existe para esa niña. Y ese mensaje que le está llegando a esa niña le está causando mucho dolor. ¿Cuántas notas de prensa ha enviado Arcopoli, perdón, para condenar esos ataques y esas amenazas de muerte que hemos recibido? Absolutamente ninguna. Lo mismo que usted me acosaba de... Vamos a ver, es decir, yo tengo una asociación, tenemos unos asociados, es que me está interrumpiendo y yo lo que no quería era un careo. A ver, yo no quería ningún careo y me está interrumpiendo. Yo le respondo muy fácilmente. Eso le ha pasado hoy. Yo estoy hablando de 240 agresiones al colectivo LGTB en 2016. Es que no lo podemos saber. ¿Cómo voy a saber yo que haga esa asociación? Lo publicamos en nuestras redes sociales. Los medios lo publican, por supuesto que lo pueden saber. Ahora, si no les preocupa que nos amenacen de muerte, pues lo tiene por supuesto. Como usted me ha bloqueado en Twitter y su cuenta oficial me han bloqueado en Twitter, no me diga lo que publica en Twitter porque me ha bloqueado. Entonces, por favor, la victimización aquí le sobra. Sí, pero le he bloqueado porque usted ha participado también en esa campaña. Pero bueno, en fin, me parece muy bien que usted presente las denuncias que le parezco a Portusa. Es una acusación falsa. Me parece muy bien. Eso es falso. Usted está mintiendo. Está usted mintiendo. Yo no he participado en ningún insulto jamás. Y esto es lo que no quería por lo que no quería participar en este programa porque me está... Al final me está... Usted simplemente quiere que yo no tenga la derecha. Lo que yo no quiero es que Rubén se vaya aquí con la sensación de que se le está difamando ni acusaciones falsas. Rubén, la aclaración que quieras hacer... Sí, el señor Asuega me ha difamado. A ver, momento, momento. Rubén, que si hablamos a la vendona... Momento, Rubén, momento. Rubén, que sí, que ahora vas a hablar todo lo que quieras. Pero vamos a respetar porque con esto del retraso es un poco... Vamos a ver, no quiero que te vayas con esa sensación. Entonces, ahí haz la aclaración que quieras hacer y después ya Nacho contesta y si te parece ponemos punto y final a lo que yo creo que ha sido una discusión enriquecedora y educada de puntos de vista diferentes. Con lo cual, Rubén, en eso también debemos agradecértelo. Pero venga, el matiz que querías hacer. Vale, primero, ha sido educada hasta que el señor Asuega me ha faltado al respeto cuando ha dicho que yo le he insultado en redes sociales y eso es falso. Jamás le he insultado. Pero bueno, lo que yo quería decir es que cuando estas personas hacen este tipo de campañas deberían pensar en las personas a las que les llega a este mensaje porque no solo les llega a sus acólitos, les llega a personas muy jóvenes, a personas de 8, 10, 12, 14 años que tienen un miedo atroz de hablar de lo que están sintiendo, que no lo saben todavía, que se informan como pueden, que no saben con quién hablar y lo que están recibiendo es que hay gente que se junta para decirles que las niñas tienen vulva aunque ella no la tenga. Con lo cual, la está dejando totalmente perdida y desamparada. Que respetemos y que pensemos un poco en el daño que pueden estar haciendo y nada más. Vale, Rubén, si te parece la última reflexión de Nacho Arzuaga, quiero que también la escuches para que luego sepas que no se dice nada a tus espaldas. O sea que Nacho, si te parece la última reflexión ya que tenemos aquí a Rubén al respecto sobre todo de lo que te ha dicho de los insultos. Yo sobre todo decirle a Rubén que respeto profundamente su derecho a la libertad de expresión, respeto profundamente su derecho a presentar denuncias contra Asturir y contra las personas que pensamos de forma diferente a la que piensa él o su asociación Arcópolis y que nos gustaría que si cree en la democracia respete también nuestro derecho a la libertad de expresión y que se acostumbre a oír mensajes que no se corresponden con los dogmas del lobby LGTB que representa Arcópolis y que en la sociedad es plural y que en el momento en el que él asuma que hay diferentes opiniones pues yo creo que podremos vivir todos de una forma mucho más armoniosa en paz y respetando las leyes y respetando la constitución que consagra ese derecho fundamental a la libertad de expresión y el derecho que tenemos a los padres que ese es el tema fundamental a educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia. Bueno, ha quedado clarísimo. Despedimos ya a Rubén López vocal de Delitos de Odio de Arcópolis. Rubén, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche a haber atendido a las cámaras del Gatalagua y por haber dicho tus puntos de vista y haber escuchado otros que son diferentes a los tuyos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la invitación. A ti. Bueno, venga señores abrimos el debate a los que salen en la presidencia.